La empresa de servicios públicos de Valledupar, Mdupar, escogió mediante licitación pública en un proceso a través del SECOP2 a la empresa Acueducto Metropolitana de Bucaramanga como nuevo gestor comercial para que ejerza las funciones que hacía Radian una vez terminado el contrato este 30 de noviembre. En este sentido, se firmó un contrato bajo la modalidad de riesgo compartido, que iniciará el 1 de diciembre del 2023 durante dos años, con el propósito de ejecutar actividades correspondientes a la gestión comercial de Valledupar, incluyendo la incorporación de nuevos suscriptores, la actualización de la catástrofe de usuarios, la medición y gestión de pérdidas comerciales, la gestión de carteras y la facturación, entre otras actividades. Es un contrato que fue transparente porque lo subimos en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, en el SECOP2, que es la plataforma del gobierno. Aquí se invitaron a varias empresas de las cuales hubo dos ofertas, una de la Acueducto Bucaramanga, otra de Olya. Al final, como lo dijo el agente del Acueducto, ellos tuvieron indicadores de eficiencia mejores que la competencia y se ganaron el contrato. Entonces, el día de hoy, tenemos el gusto de tener un socio estratégico que nos va a apoyar en esta labor de mejorar la facturación y el recaudo de la empresa. Entonces, sale Radian. Estamos, obviamente la demanda continúa. El 10 de noviembre tenemos una audiencia y estamos, pues, obviamente armando un equipo jurídico muy fuerte con el apoyo de la Superintendencia de Empresos Públicos para defendernos de la demanda. Bueno, no. Primero que todo, para darles las gracias a Endupar y a la Superintendencia por, de alguna manera, darnos el voto de confianza en este proceso y en este contrato. Nuestra idea es poder replicar muchas de nuestras experiencias en Bucaramanga y en el área metropolitana para la reducción de pérdidas, sobre todo en este caso específicas de pérdidas comerciales. Nosotros somos una empresa que tiene las pérdidas por debajo del 24 por ciento. Entonces, creo que en un municipio como Valle del Parque tiene pérdidas superiores al 60 por ciento, nosotros podríamos replicar muchas de nuestras actividades y nuestras experiencias vividas para poder mejorar este indicador. Nuestro contrato es de dos años. Lo más importante ahora que tenemos es poder, de una manera conjunta con Endupar, identificar juiciosamente dónde están las posibilidades de reducción de pérdidas, identificar cuál es el mejor equipo para la medición que podemos tener acá y de alguna manera poder, obviamente, impactar ese indicador de pérdidas, mejorando, obviamente, los ingresos a la empresa. ¿Cuándo empieza personal? ¿Cuánto personal? ¿Van a tener aquí sede? Sí, claro, vamos a tener una sede, vamos a tener mucho personal, obviamente, de la zona. La idea es poder trabajar con todas las personas de Valle del Parque. Empezamos el 1 de diciembre, ya deberíamos, ya debemos, firmamos hoy, pero el 1 de diciembre ya debemos estar instalados trabajando y haciendo toda nuestra labor. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del César. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del César.